En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en Contexto. Es momento de ponernos en Contexto, con Rubén Luengues. Avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se mantenga el sistema de adquisición de medicinas sin licitación y a través de organismos de Naciones Unidas. Empresarios llaman a un debate abierto, con argumentos y de altura, sobre la reforma eléctrica. Este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezará una reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos para tratar temas de seguridad, tráfico de armas y extradición. La Bancada de Acción Nacional en el Senado responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador por las amenazas en contra de la legisladora Lili Tellez. Facebook, elige crecer a cualquier costo, acusa a una ex empleada de Facebook ante integrantes del Subcomité de Comercio del Senado de los Estados Unidos. En contexto con Rubén Luengues. Fue una caída de más de seis horas, la registrada ayer por Facebook, WhatsApp e Instagram, en un momento crítico para la reputación de esa empresa, que atribuyó su apagón global a un cambio de configuración defectuoso. Además de la publicación de documentos internos de la compañía, revelados por el Wall Street Journal, se sumó el domingo la salida a la luz pública de la ex empleada de Facebook, que proporcionó la información al periódico, en un programa de máxima audiencia en la cadena CBS. Argumentando grave conflicto de intereses entre Facebook y sus usuarios, con el afán exclusivo de ganar más y más dinero. Pero ¿será que el apagón global de estas redes pudiera servir de una pequeña muestra de lo que el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ha advertido como el aterrador escenario de un ciberataque total que paralizaría las fuentes de energía, transporte, servicios hospitalarios, internet? ¿Algo que, según este hombre poderoso, haría que la crisis del COVID-19 fuera vista como una pequeña molestia? ¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en La Octava. Y para las personas bien informadas en el mundo entero, pocas, pero bien informadas, muchas han asociado esta caída de estas principalísimas redes sociales, con lo dicho, por el fundador del Foro Económico Mundial. Que lo acaban ustedes de escuchar, él dice que una caída de un ciberataque podría terminar con toda la operatividad económica, de transporte hospitalario de la sociedad y que haría que la pandemia fuera una cosa así como una cosa absolutamente menor. Pero hemos perdido de vista esta advertencia del fundador del Foro Económico Mundial, el mismo que en octubre de 2019, en Nueva York, junto con la Johns Hopkins, con el señor Bill Gates, con el CEO de diferentes farmacéuticas, Johnson & Johnson estuvo ahí, hicieron un ensayo de una pandemia mundial en octubre del 2019. Pues ya hicieron este año un ensayo de lo que pudiera ocurrir. En Alemania están capacitando ya al pueblo alemán en caso de que viniera un apagón global como el descrito por este hombre del Foro Económico Mundial. Por lo tanto, en este espacio que se llama En Contexto, tratando de hacerle honor a su nombre, les invito a que investiguen, les invito a que busquen en el Foro Económico Mundial lo que este hombre que tiene como maestro, él lo ha dicho, a Henry Kissinger. Es el hombre que fue su maestro y que más ha influido en su vida, el señor Henry Kissinger, premio Nobel de la paz alguna vez, que estuvo intrínsecamente vinculado a la guerra, a los golpes de Estado como el de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con una mujer que se llama Frances Haugen. Frances Haugen es ex empleada de Facebook y primero filtró información de forma anónima al Wall Street Journal, luego reveló su identidad y compareció ante el subcomité de protección al consumidor del Senado de los Estados Unidos. Antes lo hizo el domingo en el programa 60 Minutos de la cadena CBS. Ahí denunció que Facebook oculta información al público, a los gobiernos y que de plano hace lo que sea con tal de acumular más dinero, aunque esto afecte de manera grave a la sociedad, al público al que dice servir. La empresa intencionalmente esconde información vitales del público, del gobierno estadounidense y de gobiernos alrededor del mundo. The documents I have provided to Congress prove that Facebook has repeatedly misled the public about what its own research reveals about the safety of children, the efficacy of its artificial intelligence systems, and its role in spreading divisive and extreme messages. Repito, primero la filtró al Wall Street Journal, luego estuvo el domingo pasado en 60 Minutos de CBS y ahora compareció ante el Senado y dijo que Facebook sabe perfectamente bien que su plataforma es utilizada para difundir odio y lo tolera, para difundir violencia y en realidad lo tolera y desinformación, pero prioriza sus ganancias sobre la seguridad de sus usuarios. Bueno, y el día de ayer pues vino este apagón global, ¿no? De las tres principales de Instagram, de WhatsApp, de Facebook a nivel global, justamente después de estas revelaciones y en el contexto también de que se dieran a conocer el asunto de los llamados Pandora Papers. Doy la bienvenida a Luis Fernando García, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Luis Fernando García, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Un gusto estar contigo. Igualmente contigo Luis Fernando García, ¿cuál es tu opinión pues acerca de este contexto en el cual comparece ante el Senado esta ex trabajadora de Facebook? ¿Qué sigue siendo? ¿Qué hay alternativas? Pues se va generando una especie de adicción de las audiencias a las redes sociales y de repente cuando hay un apagón como el de ayer es cuando la gente se da cuenta qué tan dependientes estamos siendo de estas redes sociales. Pero ¿cuál es tu reflexión? Bueno, creo que es un testimonio que añade información que por muchos años diversos expertos y organizaciones hemos señalado de lo problemático que es para el interés público que exista tanta acumulación de poder en empresas privadas que no son las más indicadas para tomar decisiones tan delicadas como quién tiene derecho a libertad de expresión, etc. Y creo que también el tema del apagón nos debe hacer reflexionar sobre cómo es que esta empresa, Facebook en particular, ha consolidado su poder que ha sido a través de diversas dinámicas como por ejemplo comprar a potenciales competidores. Recordemos que WhatsApp e Instagram son compañías que no eran parte de Facebook pero que Facebook compró en sus inicios al ver que esas compañías podían terminar siendo competidoras. Entonces ha utilizado su poder para evitar la competencia. Ha habido otras medidas o falta de intervención de autoridades regulatorias, tanto de competencia como de otras materias que han permitido a Facebook consolidar este poder. Por ejemplo, en México hace unos meses el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó, nosotros decimos de manera ilegal, que por ejemplo las empresas de telecomunicaciones continúen ofreciendo estos planes que les llaman de redes sociales ilimitadas o de aplicaciones gratuitas, en donde también se condiciona y se incentiva que los usuarios sigan consumiendo ciertos productos, por ejemplo los de Facebook, en perjuicio de otras aplicaciones que puedan ser más benéficas en términos de privacidad, en términos de salud, incluso pública. Sin embargo, las personas están cautivas en muchos de estos sistemas, no de manera casual, sino por prácticas anticompetitivas de Facebook, por falta, falla en la intervención de regulación y de competencia, a tanto nivel internacional, pero inclusive también en México, y de estos acuerdos comerciales que tienen a millones de personas, insisto, cautivas en estos servicios, y que aunque su deseo fuera a moverse a otras plataformas, los costos económicos, sociales y hasta culturales de irte a otra plataforma, pues son demasiado severos como para poder hacerlo. Entonces, creo que eso los debe llevar a la reflexión sobre lo dañino que puede ser para una democracia, que alguien, cualquier ente, en este caso Facebook, acumule tanto poder y no haya contrapesos que eviten que este poder sea abusado de la manera que ha sido históricamente por esta compañía. Tocas un tema clave, porque allá en los Estados Unidos la senadora Elizabeth Warren ha criticado enormemente esto en términos de tratarse de un verdadero monopolio, y está ella impulsando que se reflexione para poder llevar al terreno de la competitividad de este tipo de redes sociales y que no quede en una sola empresa pulpo, que de alguna manera nos recuerde a aquel Rockefeller que controlaba todo, las tres hermanas del petróleo, etc. Pero aquí ya se trata de algo a nivel global, o sea, tienen un poder por encima de los Estados-nación en muchos aspectos. Sí, sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, un problema muy importante que sufrimos muchos en el mundo es el hecho de que en los Estados Unidos hay una legislación de privacidad, que es básicamente el motor, ¿no? Y creo que más allá de Facebook, de que sea deliberadamente un actor maligno, que yo no creo que lo sea de esa manera, es el modelo de negocios que Facebook y que otras compañías han hecho el dominante, que es el de extraer y de alguna manera recolectar masivamente datos personales, de vigilar a los usuarios y de vender publicidad dirigida vía también un análisis de algoritmos opacos, ¿no? Que hacen que las personas no sepamos ni siquiera por qué estamos viendo lo que estamos viendo y por qué somos clasificados y perfilados de la manera en la que somos. Yo creo que a veces ni Facebook ni las empresas saben bien por qué esos productos perfilan a los usuarios de ciertas maneras con consecuencias muy graves, ¿no? A final de cuentas, las compañías generan o diseñan sus productos para mantener la mayor cantidad de tiempo las personas enchufadas a esos servicios. Y hemos visto cómo eso lleva a problemas políticos, sociales, culturales importantes. Y una manera de resolver y, digamos, de atacar ese vicio que se genera es pasando legislación de privacidad estricta que evite y que de alguna manera modifique los incentivos y los modelos de negocio extractivos de datos junto con otro tipo de medidas. Ya hablábamos del tema neutral en la red, es decir, no debería ser posible que empresas dominantes de telecomunicaciones como las que tenemos en México te digan que si te quieres ir a otra compañía, pues a esa compañía sí te va a costar datos, pero ir a usar los productos de compañías dominantes como Facebook no te va a costar datos. Eso condiciona la libertad de elección de las personas, por ejemplo. Y hay otras medidas regulatorias importantes como la interoperabilidad. Por ejemplo, alguien podría decir, hace unos meses también había cierta polémica de los términos y condiciones de WhatsApp, por ejemplo. Y las personas dicen, bueno, yo me quiero ir de WhatsApp, pero yo me puedo ir porque todos mis amigos y mi familia siguen en WhatsApp. Ahí la figura de la interoperabilidad es algo muy importante, es decir, que tú puedas seguir comunicándote con tus contactos en compañías dominantes aún yéndote a otras compañías. Algo parecido a lo que pasa con la portabilidad, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no? Que te puedes llevar tu teléfono a otra compañía, pero puedes seguir hablando con los de las otras compañías. Son medidas regulatorias que existen, que han sucedido en otras industrias, por ejemplo, y que son necesarias tomar para evitar que siga sucediendo esta dependencia, pero también los efectos adversos en muchos aspectos de privacidad, de seguridad, etcétera, que generan, pues sí, estos entes casi monopólicos que existen en Internet. Muy bien, Luis Fernando, pues no sé si quieras agregar algo más en el contexto de esto a manera de conclusión. Sí, creo que también, a pesar de que he dicho, digamos, se ha hablado de una manera crítica, y como es nuestra organización, del poder que ejercen las empresas monopólicas, también hay que tener cuidado de las soluciones fáciles. Por ejemplo, se ha querido ofrecer como solución sencilla el que hacer responsable a Facebook o a otras compañías de lo que los usuarios publican en sus plataformas, y eso tendría efectos muy adversos para todas las personas. Si amenazamos legalmente a esas compañías con que van a ser responsables, lo que va a suceder es que las voces que son más marginadas del debate público van a sufrir y van a terminar no teniendo un espacio para expresarse. Entonces hay que también ser críticos, por supuesto, pero también ser mesurados en primero entender los problemas y ofrecer soluciones que verdaderamente ayuden y no terminen perjudicando, como algunas propuestas que están circulando tanto en México como en Estados Unidos, que buscan, tienen buenas intenciones a lo mejor, pero que pueden generar muchos más problemas, como generar censura y marginación de comunidades vulnerables en plataformas de Internet. Yo creo que ese punto que estás diciendo ahorita es muy, muy importante, y este tipo de cuestiones se pueden utilizar justamente para eso. Llevan mucho tiempo queriendo censurar y más ahora, más ahora que se han apropiado y han secuestrado la narrativa en torno a la ciencia. Algunos y todo aquel que disienta, vámonos. Pues te agradezco muchísimo, Luis Fernando García, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que el PRI tiene una oportunidad histórica al definir si votará a favor o en contra de la propuesta de reforma eléctrica que el presidente envió al Congreso. Escuchemos al presidente sobre este tema que tiene evidentemente el lado de lo que dijo la oposición. Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Por esa política nos saquearon como no había sucedido nunca en la historia. No se puede comparar el saqueo colonial de tres siglos, se quedó corto con relación al saqueo que se llevó a cabo en tres décadas de la aplicación de la política neoliberal. Obviamente esto ha generado diferentes reacciones. Vamos primero con la de los empresarios. Ellos dicen que la reforma eléctrica elevará el costo de la generación y de la distribución de la electricidad. Vamos a escuchar a los empresarios. El sector empresarial advirtió sobre los efectos retroactivos de la iniciativa de reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que llama a un debate abierto con argumentos y altura de miras. En conferencia de prensa, los representantes del sector privado advirtieron del alto costo para la generación y distribución de electricidad que tendrá la reforma. Rechazaron el rompimiento con el gobierno y en este sentido, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, insistió en el diálogo para analizar la iniciativa. Por eso nosotros levantamos la voz cuando vemos situaciones como esta, en donde se pretende un cambio que nos llevaría a la situación que teníamos en los años 70, que fue modificada por clara, clara ineficiencia e ineficacia. Por eso nosotros estamos intentando orientar y platicar cuál es nuestra opinión en cada cosa. También defendemos el interés genuino de todo aquel que haya invertido en el país, sobre todo los que lo han hecho de buena fe. José Medina Mora, líder del sector patronal, habló de las consecuencias ambientales y económicas de aprobarse, en sus términos, la reforma. Es decir, la Constitución establece que no debe haber retroactividad, por lo tanto las inversiones que se han hecho por parte de empresas para la generación de energía limpia deben respetarse. En segunda instancia, el hecho de la afectación al medio ambiente, tenemos compromisos internacionales de que para el 2024, el 35% de la energía que produzcamos, energía limpia. Además, insistieron en el alto costo para los consumidores. Actualmente, la inversión privada en el sector eléctrico es de 44 mil millones de dólares. Destacaron la posición de los partidos políticos en favor de la entrada del sector privado a este sector eléctrico y la que mantendrán en la discusión y, en su caso, aprobación de una reforma a la inversa. Para la octava, Gabriela Díaz. O sea que anótelo por allá, una pequeña nota. Tal fecha, los empresarios dijeron que si esto pasa, la electricidad, el suministro, su generación va a aumentar de precio. Vamos a ver qué dice el tiempo, si le dan la razón o no. Pero alguien que no se quiso quedar callado y que le da por lanzarse al ruedo es el expresidente Vicente Fox, quien a través de sus redes sociales criticó que el presidente López Obrador busque el voto del Partido Revolucionario Institucional. Este hombre que decía que las víboras prietas, las tepocatas, todo aquello que incluso se puso aquellas orejas de burro en el Congreso ante un fraude, criticaba Salinas, ese hombre que llegó con ese discurso en el 2000 a la presidencia de México afirma que el PRI y Salinas hicieron grandes cosas por México que tú, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, ni por asomo lograrías, esto dijo en sus redes sociales, el señor Vicente Fox, criticado por muchos en México de incontinencia verbal. Ayer circuló un video en redes sociales en el que el diputado Gerardo Fernández Noroña es confrontado en el aeropuerto por no utilizar el cubrebocas. Este martes el diputado del Partido del Trabajo denunció que esto es otra campaña de denuesto en su contra con un video sin contexto, pero ni así me obligarán a amordazarme, dice el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien le doy la bienvenida, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados. Estimado diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿por qué andas causando problemas entre el respetable? Ningún problema, Roberto, buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Fíjate que venía de Puerto Escovido un vuelo a tope, un vuelo de volaris, que piensan que no tienes piernas y te ponen el asiento pegado sobre ti. Estuvimos más de una hora en una salita, como 300 personas que no estaba suficiente ventilada, suficientemente ventilada, era una romería tomando la gente sus líquidos, comiendo, era un desastre. Según con el cubrebocas, el cubrebocas pues húmedo, el calor, hablando, era un desastre. Solo dos personas se quejaron de esta hora que estuvimos ahí. Subimos al avión de volaris, pues como va a ser un avión, uno pegado al otro con el codo, llegan los líquidos, te quitas el cubrebocas durante 30, 40 minutos para poder tomar los líquidos. Todavía no inventan un cubrebocas con el cual puedas tomar líquidos. Yo había documentado mi maleta y entonces pasé al baño, ya no traía yo el cubrebocas regularmente, apenas bajo el avión me lo quitó y salgo rápido. Esta vez tuve que esperar la maleta y un tipo que era evidentemente un conservador que utilizó como pretexto el tema del cubrebocas para ofenderme, porque me gritó corrupto, me gritó cualquier cantidad de tonterías, estuvo cinco minutos porfiando, provocando de insolente sobre el tema. Entonces yo le dije, mira, hazte a metro y medio y no me molestes. Lo que hay que hacer es guardar la distancia, el cubrebocas no es obligatorio en nuestro país y además es una medida auxiliar. A la gente le han comido el seso de que con el cubrebocas se protege, pero si la vacuna no te evita el contagio, ya me dirás si el cubrebocas lo evita. Entonces estuvo insistiendo tanto, mi maleta salió al final para colmo de males, que al final logró que cuatro o cinco empezaran a gritar, fuera, fuera, ya querían que me sacara los policías, que son civiles, que son outsourcing, que son maltratados y que se portaron muy bien, la verdad, se portaron a la altura. Y una joven que estaba ahí, ahí se ve en el video, ya los medios no usan el video porque no les está sirviendo y entonces dicen lo que les da la gana con el video de fondo, empezó a gritar, fuera, morena, fuera, morena, quitándose la máscara y demostrando que en realidad lo que tenía era una rabia absoluta en contra del movimiento. Yo seguiré usando el cubrebocas bajo protesta, donde no tengo opción de no usarlo, como esto, si no te lo pones para subir al avión, no subes. Pero en los aeropuertos no lo uso, pues no lo uso prácticamente, porque a mí no me han convencido, ni es obligatorio, y estoy absolutamente consciente que no te protege, que te da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio. Entonces eso fue lo que sucedió en realidad. Este, fíjate que en realidad se ha omitido el debate en México. Hay otras partes del mundo donde hay gente, científicos muy serios, que cuestionan muchísimo el tema del cubrebocas desde el punto de vista. El mismo López Gatell, como tú le dices, el ciudadano presidente o compañero presidente, pues casi nunca lo ves que lo utilice prácticamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que sería sano un debate aquí en México sobre el tema, ¿no? No hay manera, fíjate, tú en las redes planteas esto que estoy comentando contigo y te tiran el video, en YouTube, en Facebook, te tiran el video. Es una actitud verdaderamente abusiva, prepotente, de control, de que no piense la gente. A ver, están muertos de miedo por el tema de la enfermedad, que está ahí, que está presente, pero de allá que te obliguen a las vidas que son absolutamente absurdas. Entras a un restaurante o cubrebocas y voy a comer, y luego te sientas a comer y te lo quitas. Y que en ese momento el COVID es muy genio. Dice, no te voy a atacar mientras estés comiendo, pero si acabas de comer y no te lo pones, entonces te ataco. No, eso no es ridículo. O sea, son medidas absurdas. Yo lamento que haya habido autoridades de nuestro movimiento que hayan apoyado la imposición del cubrebocas en los hechos. Pero López-Gatell, hablé hace poco con él y le manifestaba mi preocupación sobre la vacuna. Justo en esta línea yo le decía, oye, nuestro gobierno dice que es voluntario el uso del cubrebocas y lo han hecho obligatorio en todos lados. Es un atropello bárbaro. Va a pasar lo mismo con la vacuna. Van a empezar a exigirle a la gente que esté vacunada y eso es una violación, una barbaridad. Es un acto de discriminación que no se debe tolerar. Me dijo, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Porque más al principio de la pandemia ellos nos pasaron un video donde nos decían, el que debe usar cubrebocas es el que está enfermo. Y no es recomendable que lo que no está enfermo, porque quien está enfermo va a echarles el virus en los cubrebocas y se los van a llevar ahí a sus casas y lo van a traer consigo. Pero después con toda la presión de la derecha y con la concesión que alcaldes y hasta gobernadores nuestros hicieron, pues esto se ha impuesto a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces ves gente que trae un cubrebocas de todo el mes y que lo saca aquí debajo del calzón y se lo vuelve a poner y luego lo avienta por ahí, luego se lo va a subir y lo toca y no lo guarda en un lugar higiénico. Bueno, lo del gel antibacterial. O sea, la gente es un virus, es el gel antibacterial. Ya han dejado de usar el agua y el jabón. Yo he visto, llegan al restaurante y no se van a lavar las manos porque ya se pusieron. Es una barbaridad. La verdad que no se puede hacer un debate, no se quieren escuchar argumentos, la gente simplemente te tira de a loco, piensa que eres irresponsable. Bueno, este tipo me gritaba, está, no se le acerquen, los va a contagiar hace poco que estuvo enfermo, pues tengo seis meses de inmunidad, que es lo que te da la vacuna en el mejor de los casos, seis meses de cobertura, pero el virus sí te da inmunidad por seis meses y ya te dio y la vacuna no garantiza que no te enfermes, garantiza, bueno, no garantiza. Hay condiciones para que no te pongas grave o para que no mueras, pero tampoco está la garantía absoluta. Oye, pues de hecho te invito, o tal vez ya lo viste, la paliza que le dio el senador Ron Paul en los Estados Unidos a Javier Becerra, a quien yo estimo lo he entrevistado, pero Javier Becerra es el encargado ahora de cosas de salud del gobierno de Biden. Bueno, le dio una paliza, lo dejó sin palabras. Sin embargo, eso aquí en México no se debate sobre esto que estás diciendo, siendo que también el senador Paul además es médico. Bueno, pero esto no se discute por acá. Oye, se me agota el tiempo, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Qué opinas de que el ciudadano presidente, como tú le dices, no vaya a acudir a la entrega de la Belisario Domínguez por el asunto de Lili Telles? El compañero presidente, pues mira, es una dama, es una mujer y hoy si tú le dices cualquier cosa a una compañera, por más que sea tu par, te acusan de violencia política de género. Y esta excompañera, pues ya ha estado sacando raja de todo este tipo de cosas. Yo francamente creo que el compañero presidente debería ir al informe, al Congreso, a presentarlo cada año. Yo voy a presentar una reforma constitucional para que quien está en la presidencia vuelva a ir cada primero de septiembre. Y tú si vas a la Belisario Domínguez, cosas de ese tipo, pues siempre estás expuesto a que alguien te reclame, a que alguien te plantee, pero se puede hacer con firmeza, con dureza y con respeto, que no es el caso de esta senadora, que como dice un refrán, Roma paga, pero desprecia a los traidores, no se da cuenta de qué lugar está y dónde acabará, pero pues que le siga, es su asunto. Entiendo, entiendo la decisión prudente del compañero presidente, que no es temerosa, porque la verdad es que él tiene muchas tablas para enfrentar cualquier situación de esa naturaleza, pero con toda esta campaña permanente que hay de golpeteo y este manejo perverso que es legítimo erradicar la violencia y desigualdad en contra de las mujeres, es imperioso que construyamos un país de igualdad verdaderamente. Pero tú les dices, oye, que la mujer decida libremente su sexualidad, no, que decida sobre su cuerpo, no, ah, pero son según muy feministas, no, y muy hipócritas en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hizo bien el compañero presidente en no acudir a la entrega de la precea Belisario Domínguez. Muy bien, pues te agradezco mucho Gerardo Fernández Noroña y esperaremos un nuevo episodio tuyo con tapabocas o sin tapabocas porque la gente está sobres. Sí, hombre, bueno, viste que cuando fui al INE querían que hablara con cubrebocas y yo dije, eso no lo voy a hacer y entonces hicieron la farsa de salirse e irse a sus vecinas. Eso es, de verdad, es ridículo el tema, ¿no? Lo que la gente debe aceptar, lo que, mira, antes de que terminemos muy rápido, en el avión te subes y te dicen niños menores de seis años no deben usar cubrebocas, los llevan con cubrebocas y están en maduración sus pulmones y no les importa porque están aterrados y no están pensando y no se están dando cuenta el daño bárbaro que le están haciendo esas niñas y esos niños a las escuelas con todo eso. No, no, te cuento rápido, una última, un sobrino mío me dice, llegó mi sobrinita a su vez con un cubrebocas que no era suyo de la escuela y le dijo la mamá, oye, ¿y ese cubrebocas no es tuyo? No, es que a mi amiguito le gustó el mío y a mí me gustó el suyo y nos lo cambiamos y cada quien trae. Bueno, pues entonces. Nos vemos. Gracias, Gerardo. Intercambio de cubrebocas en la narración del diputado Gerardo Fernández Noroña a quien le agradezco mucho su presencia esta noche. Después de la pausa le tengo los retos que enfrenta el nuevo gobernador de Michoacán, él es de Morena. Después de la pausa lo tendremos en vivo. Regresamos en Contexto. Información más puntual en los diferentes espacios de noticias de la octava. Inicia el día con la información, el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en Aristegui Noticias. De lunes a viernes a las siete de la mañana. Continúa con las noticias más importantes generadas al momento con un enfoque fresco y dinámico en el noticiario. La octava noticias con Luisa Cantú. De lunes a viernes a las dos de la tarde. Infórmate al llegar la tarde en un espacio hecho para la gente y por la gente. La octava noticias con Jesús Escobar. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Análisis, profundidad, compromiso y el estilo único de Rubén Luengas está en... En Contexto. De lunes a viernes a las nueve de la noche. Por la octava. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios, pues el virus se propaga por el aire que respiramos. La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19. vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus, rompiendo la cadena de contagios. Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas, vacúnate y sigue con la sana distancia. La música es un idioma universal que se habla desde el corazón. Es una acción de llevar y traer ese sentimiento en el que no importa cómo lo pronuncies, sino cómo es que lo sientas. ¿Qué traes? El lugar donde los cercanos a la música nos enseñarán su pasión, su forma de ser y hasta su espíritu. ¿Qué traes? Por la octava el Internacional de Cine de Morelia que este año en su décima novena edición nos llevará nuevamente por lo más destacado del cine mundial y nacional. Disfruta durante seis días del encuentro más importante del séptimo arte en América Latina. Festival Internacional de Cine de Morelia 2021 Del 27 de octubre al primero de noviembre Vívelo con la octava La octava trae para ti por segundo año consecutivo Hoy en los Zeta Refrenes con Zeta al que obra mal se le pudre digo seguramente tendrá dolor de panza y para aliviar todos tus dolores hoy en la Zeta TV te presentamos a Eduardo la lombriz o el mejor conocido como la loma greja con el estreno de Marc Chaparro además nos presenta lo más sobresaliente en el mundo de las redes en la música te presentaremos los videos de Ángel Aguilar Karim León y Caló con la sonora de Margarita información los Zeta Tibb la Zeta Trilla el cetómetro y todas las secciones para aliviar tus males incluyendo los de panza hoy aquí en la Zeta TV Estás viendo En Contexto con Rubén Luengas Sigue nuestra programación por televisión en La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH F-A-M-X-T-D-T La Octava Estás viendo En Contexto con Rubén Luengas Sigue nuestra programación por televisión La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH En Contexto Estamos aquí de regreso estimados amigos vámonos a Michoacán la semana pasada el Tribunal Electoral anuló la elección en cuatro municipios de Michoacán de Ocampo por la intervención presuntamente del narcotráfico del crimen organizado por eso hoy salimos a preguntar a las personas cómo combatir a los grupos criminales en México esto nos dijeron La presencia del narcotráfico en México trajo consigo un aumento exponencial en temas de corrupción violencia e inseguridad nacional tras varios años de padecer esta problemática la idea de poder controlar o desaparecer el narcotráfico parece muy difícil de alcanzar no está muy difícil la verdad creo que está creciendo más cada día está muy difícil porque es algo que ya dejaron crecer mucho no creo está como que muy enviciado todo desde las clases altas hasta la gente que lo necesita que es lo que más agarran no pues es que está muy complicado o sea lo han intentado muchas veces y aún así la corrupción es del mismo gobierno porque el presidente está con la lo que es la mafia ya ven los colombianos y peruanos son los que están moviendo ahorita el distrito federal ¿por qué al final terminan siendo una mafia todo eso contribuyen piden seguridad así como de yo te cobro y no te robo y cosas así no creo no ¿por qué? porque pues desgraciadamente digo nada más se controla una parte pero internamente digo pues es difícil es difícil porque digo y más en los estados en los estados es donde más está ahorita porque en realidad digo siempre ha existido y va a ser difícil que se termine por la politiquería que hay mucha corrupción son los mismos que ocasionan el narcotráfico López se está haciendo pero todavía le falta mucho que se ponga más los pantalones porque está rodeado también de muchos corruptos además de que este es un negocio que da sustento tanto a la policía a las fuerzas armadas y mueve la economía a nivel mundial entonces intentarlo derribar sería algo utópico para la octava Noemí Castillo y me voy a Michoacán con nuestra corresponsal Amanda Bautista Amanda buenas noches Muy buenas noches a ti el auditorio pues en medio de una crisis de seguridad y financieros como Alfredo Ramírez Bedoya asume la gubernatura de Michoacán con deudas en el sector educativo por cuatro mil trescientos cincuenta millones de pesos para cubrir los salarios y bonos de veintiocho mil docentes los cuales Rubén no cobran desde hace cuatro quincenas y como consecuencia se han originado una serie de manifestaciones y bloqueos en las vías del ferrocarril en tres puntos del estado en el caso de la demarcación de Uruapan por sesenta y seis días con pérdidas económicas de tres mil millones de pesos para el sector industrial como el acerero automotriz autoservicio entre otros en el área de la secretaría de finanza Rubén se dejó una herencia en deudas de siete mil trescientos cincuenta y nueve millones de pesos y en seguridad pública setecientos veintiocho millones de pesos espacios donde a menos de una semana de estar en funciones como mandatario estatal Bedoya Ramírez informó que se detectaron irregularidades por ejemplo en el funcionamiento del centro estatal de comando de comunicaciones y computador control y coordinación e inteligencia C5 donde solo funcionan el setenta por ciento de cámaras y con la posible fuga de información considerada como clasificada mientras en la zona de la tierra caliente de la entidad los enfrentamientos entre bandas rivales del crimen organizado que se pelea en la plaza no cesan es en las situaciones de Tepalcatepec Buenavista Cualcomán y Aileilla los considerados pocos rojos con alta presencia de cárteles con caminos destrozados corridas de buses de pasajeros suspendidas desde hace ocho meses Rubén empresas gaseras que no ingresan por temor a la delincuencia y el éxodo de familias enteras que tuvieron que abandonar todo para salvar la vida y en la espera de la aplicación de una estrategia que les brinde seguridad pública ese es el reporte que tenemos desde Michoacán Rubén pues muchísimas gracias Amanda te mando un fuerte abrazo hasta Michoacán y voy a pasar precisamente con el nuevo gobernador del estado de Michoacán de Ocampo de Morena Alfredo Ramírez Bedoya muy buenas noches este gobernador Alfredo Ramírez Bedoya gracias por aceptar la invitación gracias gracias Rubén a tus órdenes buena noche muy buenas noches oiga por recibir usted una papa caliente ¿no? bueno yo creo que si es evidente es claro que recibimos el estado en circunstancias muy frágiles en un tema de debilidad institucional profundo prácticamente en todas las áreas del gobierno del estado nosotros tomamos posesión el viernes todavía no tenemos una semana hoy es martes ayer fue el primer día hábil como gobernador aunque estamos trabajando desde el día viernes oiga y cuál sería su prioridad gobernador por dónde empezar porque hay tanto hay tanto pero su antecesor decía que limpió del crimen organizado el gobierno lo cual pues no creo que sea verdad usted que dice bueno las evidencias hablan por sí solas no es lo que digamos unos u otros sino la realidad la realidad es la que se impone y la situación que tenemos en Michoacán es de es delincuencia este muy fuerte en algunas zonas verdaderamente la situación es este sorprendentemente delicada en la zona limítrofe con Jalisco en Cualcomán en Tepacatepec en Aguililla hay situaciones muy delicadas la situación en Aguililla es grave aquí tuvimos bueno usted lo sabe muy bien desde hace mucho tiempo pero aquí tuvimos el testimonio de una persona que francamente nos dice bueno algo se tiene que hacer a nivel estatal y federal porque ya es insostenible yo he estado en Aguililla hace muchos años me llamaba mucho la atención ver carros que no corresponden a la economía de Michoacán ver en aquella época le hablo de hace muchos años aquellas antenotas o sea la presencia del narco ahí se puede cortar con tijeras en el ambiente bueno es una situación que tiene décadas efectivamente bien lo señalas no es un tema de uno o dos años para acá es una situación que tiene ya presencia de décadas como en otros estados de la república y que ha venido mutando ha venido en los años 80 a ser el tema de la marihuana por decir eso y ahora son temas ya muy distintos ya son temas de extorsión temas de dominar territorios para literalmente explotar los recursos naturales como la minería o la cuestión forestal o el cobro de derecho de piso aparte del tema también de las drogas sintéticas esto un tema muy complejo que tenemos en el estado de Michoacán y también en regiones del país gobernador no hace mucho entrevisté a Cristóbal Arias quien es senador de Morena también compitió contra usted para buscar la gobernatura obviamente quedó muy lejos pero él decía que debieran de haberse anulado las elecciones por la presencia del narcotráfico le invito a escucharlo y me gustaría que ahora que ya está en la oficina gubernamental estatal nos dé su opinión esto dijo entonces Cristóbal Arias en Michoacán le entregaron el partido de Morena y la candidatura de Morena mediante una burda imposición al gobierno del estado a un grupo de exgobernadores de triste memoria nefastos de lo más impresentable que han tenido vínculos con grupos criminales la inseguridad y la violencia criminal llegó con Batel estamos hablando de fuego amigo pues mira hay algunas yo no nunca he comprado pleitos ajenos y hay algunas diferencias efectivamente del senador con algunos exgobernadores yo ahí definitivamente estas resillas políticas pues son de otro tipo que no son mías yo lo que sí te debo decir es que yo entré debateador emergente recordarás porque originalmente el candidato era otra persona el profesor Raúl Morón el INE el tribunal de la candidatura y nos dejan solamente 30 días para hacer campaña la mitad del tiempo constitucional entonces aquí ahora sí que yo me deslindo de esas reyertes entre políticos de otra de otra categoría este bueno también le tengo lo que me dijo Hipólito Mora Hipólito Mora que es muy presente ahí en la cosa de las autodefensas ahora me dicen que él está vinculado al narco él lo niega esto me dijo Hipólito Mora y regreso con usted aquí tenemos meses muchísimos meses y así como aquí en la ruana en muchos municipios muchos municipios solos el crimen organizado en varios estados ya rebasó al gobierno ya casi no se atreve ni siquiera a a meterse algunos lugares ya no quieren o están recibiendo dinero estamos mucho mucho muy mal al extremo que sí creo que ya estamos en el infierno bueno Hipólito Mora como usted sabe también fue candidato y en aquella entrevista dijo que se debieran cancelar estas elecciones y volverse a hacer elecciones ahí en Michoacán bueno ya el tribunal electoral de la federación tomó la determinación y nos ratificó el triunfo sí también hay que comentarlo hay es difícil en esta época hacer campañas electorales no es sencillo yo saludo también la opinión de Hipólito Mora que ha sufrido la carne propia la delincuencia organizada en Michoacán recordemos que él es de La Ruana municipio de Buenavista Tomatlán ahí también en la región de Parcatepet con Maniaglilla y bueno también a uno de sus hijos lo asesinaron fue víctima de un homicidio precisamente por estas cuestiones de inseguridad yo también me solidarizo con ese tema y es de las zonas más complejas del estado de Michoacán ¿y cuál va a ser su estrategia? pues ¿cómo le va a hacer usted para enfrentar eso ya para ir terminando? ¿cómo enfrentar la violencia? ¿cómo enfrentar la inseguridad? yo recuerdo aquello yo vivía en Estados Unidos dolorosísimo de aquella granada que en un 15 de septiembre casi medio Michoacán vive en los Estados Unidos y son gente bien trabajadora la mayoría allá con un profundo amor a Michoacán mandando su dinero a Michoacán ¿qué va a hacer usted? ¿cómo va a cambiar usted y no ser un gobernador más en Michoacán? en Michoacán hemos vivido Rubén de todo este atentado al que te refieres efectivamente fue muy doloroso en Morelia en pleno grito de la independencia el 15 de septiembre hubo heridos muertos hay familias damnificadas este de ese atentado también fue un atentado en toda la extensión de la palabra aquí hemos pasado de todo desde la guerra declarada por Felipe Calderón en Apatzenlán que falló luego la estrategia del virrey Alfredo Castillo si ustedes recuerdan que repartió armas diestra y siniestra el gobierno imagínate nada más Rubén el gobierno de México el gobierno de la república en la época de Peña Nieto repartió algo así como seis mil armas largas a grupos este autodefensas y de guardias comunitarias digamos aquí tenemos nuestro propio rápido y furioso de esas seis mil armas que ahora ya nadie sabe dónde están y pues ahora estamos en una etapa distinta donde tenemos que enfrentar esta situación después ya de muchos años en la que han sido fallidas las estrategias entonces tenemos que actuar en consecuencia bien coordinados con el gobierno federal con los municipios con la marina con las fiscalías vamos a hacer de verdad un gran esfuerzo y espero que logremos la hazaña de estabilizar Michoacán es de los estados actualmente con el más alto índice de homicidios en el país y bueno parece algo que no tiene fin pero fuera de eso también tenemos ánimo tenemos esperanza tenemos toda la voluntad y toda la intención de trabajar arduamente ya instalamos porque ni siquiera estaba instalada la mesa de seguridad estatal y estamos sesionando diariamente a partir del día sábado muy temprano para establecer las rutas de acción en este trabajo muy bien este gobernador pues le agradezco y ojalá que se apoyen también las actividades culturales a veces los políticos minimizan la capacidad de transformación de la cultura y fíjese que yo lo vi porque era yo conductor para el canal 11 del festival de música de Morelia que organizaba la familia Bernal y era una maravilla la gente feliz y conciertos y esto y el conservatorio de las rosas y extendidos a cosas de Pascua y aquello se llenaba creo que ese tipo de actividades pueden ayudar si no son la solución completa creo que si pueden ayudar la verdad si por supuesto este festival de música se sigue llevando a cabo en el mes de octubre lo vamos a apoyar a respaldar y también vamos a respaldar bien el festival de cine el festival internacional de cine de Morelia que también es precioso y el tema efectivamente el tema de la cultura es un elemento para salir adelante el tema educativo pero Michoacán tiene mucha cultura tiene artesanías tiene expresiones musicales danzas tradicionales y por supuesto que vamos a impulsar uno de los temas es impulsar a Pascuaro como patrimonio cultural de la humanidad y de verdad yo creo que si tenemos dentro de nuestra gran tradición uno de los puntos que nos puede ayudar para lo que se dice como un momento de restablecer el tejido social a través de la cultura las artes que son expresiones que también alimentan el espíritu claro que si yo no pierdo la esperanza un día de regresar tranquilo a Uruapan a mi gelatina con rompope a la zarara al parque nacional ir ahí donde a la rodilla del diablo uff muy bello Michoacán bueno pues le agradezco le agradezco mucho le deseo mucha suerte este ojalá ojalá pueda usted cambiar las cosas allá en el estado muchísimas gracias Rubén te agradezco muchísimo al contrario el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya su primer día ayer lunes tomó posesión el viernes gobernador de Michoacán de Ocampo allá en Morelia Michoacán donde nació Morelos precisamente en la antigua Valladolid el próximo viernes funcionarios de México y de los Estados Unidos se va a reunir aquí en la Ciudad de México el tema principal será el de la seguridad mi compañera Yadira Rodríguez este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos para revisar los avances en la construcción de la nueva relación de cooperación en materia de seguridad así lo dio a conocer el canciller Marcelo Obrard quien dijo que en esta nueva etapa de la relación se busca dejar atrás la iniciativa Mérida que se convirtió en un instrumento asistencialista basado en una estrategia de seguridad que no corresponde a la de esta administración en materia de seguridad nos ha tomado estos 10 meses llegar a algo que nos instruyó el señor presidente que es tiene que haber una nueva etapa a diferencia de la iniciativa Mérida México no está pidiendo esto no fue a tocar la puerta para decir necesito asistencia necesito esto necesito lo otro necesito que tú me apoyes no tenemos que trabajar en materia de seguridad pero es un entendimiento simétrico respetuoso el canciller explicó que nuestro país presentó una agenda de 10 puntos prioritarios para la nueva relación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos en esencia reducir homicidios y más que pensar en lo que se pensaba antes pues pedir que haya reciprocidad en materia de control del tráfico de armas que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas que haya reciprocidad en materia de extradiciones y así sucesivamente la comitiva estadounidense está integrada por el secretario de estado el fiscal general y el secretario de seguridad nacional además del encuentro con el primer mandatario los funcionarios estadounidenses se reunirán con el fiscal general de la república Alejandro Gertzmanero y habrá una reunión en la cancillería para la octava Yadira Rodríguez En el sexenio de Fox este tema de la seguridad México-Estados Unidos quedó marcado por algo que se llamó ASPAN Alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte nada más que ahí incluían en el concepto seguridad el tema energético Bueno y con Felipe Calderón la iniciativa Mérida que se la impusieron ahí a Felipe Calderón y obviamente la aceptó Vamos a ver ahora en esta relación México-Estados Unidos con este gobierno estadounidense cómo se va dando Fíjese que en redes sociales difunden el momento en que un hombre celebra haber recibido su última quimioterapia un momento pues sin duda conmovedor Imanola Arriaga Voy a ir a abrazar a este chavo Ya sé que vamos tarde pero ahorita llegamos Alcánzalo Alcánzalo Ya voy Ahorita que se frene Mediante un video difundido a través de redes sociales un hombre fue captado celebrando su última quimioterapia Un conductor fue el encargado de seguir y grabar al joven que viajaba en su vehículo y que en el vidrio trasero pintó un emotivo mensaje que decía Hoy fue mi última quimioterapia el cual también fue decorado con globos para festejar el momento Emocionado el hombre que vestía de manera casual bajó de su auto bailando y brincando y con él una cartulina que tenía escrita la misma leyenda para posteriormente colocarse sobre la vía pública y ser ovacionado por la gente La reacción de las personas y de los automovilistas que transitaban por el lugar no se hizo esperar pues en el clip se aprecia que a manera de festejo tocaban el claxon por la buena noticia y se acercaban para abrazarlo El momento inesperado llegó cuando un guardia de seguridad trató de persuadirlo para que se retirara del lugar pues aparentemente le incomodó la presencia del hombre sin saber las razones que lo motivaban para estar ahí Al percatarse de la verdadera situación el mismo policía reaparece pero con un café en mano para obsequiárselo y posteriormente retirarse para sentarse juntos a platicar La grabación con menos de dos minutos de duración fue narrado por los conductores de un auto que captaron la historia y en él explicaban el verdadero valor de la vida y de la salud Para la octava informó Imanuela Arriaga Hermosa historia Sin duda esta noche me despido con una frase del filósofo polaco Sigmund Bauman que tiene que ver con esto de la economía que a todos a fin de cuentas nos afecta Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten como tocadas por una varita mágica en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres ¿Está usted de acuerdo con Sigmund Bauman? Él ya falleció el autor de Tiempos Líquidos en fin y otras obras muy importantes Estimados amigos ha sido todo por esta noche de martes a nombre de todo el equipo de En Contexto en la Octava